Antes de irnos a la pausa, quisiéramos felicitar, hoy es el cumpleaños de la rectora de la UAP, la doctora Lilia Cedillo Ramírez, una mujer íntegra y comprometida con su trabajo. Le deseamos que pase un gran día y le enviamos una afectuosa felicitación a nombre del equipo de imagen Televisión Puebla, del titular de este espacio Juan Carlos Valerio, del presidente de Grupo Azmedia Raimundo Alonso Sendino y del director general Pedro Cabañas Reinal. Muchas felicidades rectora María Lilia Cedillo Ramírez, que sea un gran año para usted, muchas felicidades.